Y comentabas, pues al final, esta investigación que habéis llevado a cabo en los últimos años acerca de la anorexia. Quería saber si nos podrías contar un poquito sucintamente cómo ha sido todo este proceso de investigación, qué resultados habéis obtenido, qué hipótesis concluía y bueno, se acaba. Sí, bueno, para ello yo creo que me remonto un poco a lo que decía antes de lo de que yo fui al Reino Unido. Hace la tesis yo tuve ahí una primera beca en 1981 y estuve unos meses, luego volví a Madrid, luego me volví ya, bueno, tal, que estuve un poco relacionado con diferentes contratos a través del British Council en el Reino Unido entre 1981, que es cuando yo termino la memoria de licenciatura, que ahí, como comentaba antes, había hecho con el profesor Antonio Guillamón en aspectos de psicobiología, que también es importante que quiero destacar esto, ¿no? Yo empecé en psicobiología, en concreto trabajando sobre diferenciación sexual del cerebro y su plasmación en tareas de conducta, o sea, como podría ser que machos y hembras, en este caso de ratas, debido a su sexualización diferente del cerebro, pudiese tener influencia en tareas de aprendizaje. Esa fue un poco una línea de trabajo de laboratorio de Antonio Guillamón que había en esa época. Yo entré ahí y realmente lo que me interesó más eran las tareas de aprendizaje, más que lo de psicobiología, aunque lo de psicobiología también siempre lo he mantenido, siempre lo he mantenido. Por eso veréis que yo me he movido en esos dos campos bastante. Bueno, en definitiva, entonces yo voy al Reino Unido y entonces voy a la Universidad de Cardiff, entonces se llama University College Cardiff, luego se llama University of Wales College of Cardiff y hoy en día se llama University of Cardiff. Es una universidad bastante, en psicología, muy importante dentro del Reino Unido y es en Gales, en realidad no es en Inglaterra, sino Gales. Y entonces ahí yo tengo un mentor, un director de tesis que es el profesor Derek Blackman. Derek Blackman era un conductista muy activo en esa época, fue presidente de la British Psychological Society, bueno, en fin, tuvo diferentes cargos dentro de las instituciones británicas, era director del departamento en Cardiff. Y bueno, hemos mantenido mucha amistad y seguimos manteniendo amistad. Ya se jubiló hace unos años. Entonces, con Derek, a mí me introduce en un campo que yo desconocía, que era el análisis de la conducta, pero aplicado a un fenómeno que se llamaban las conductas inducidas por programas de reforzamiento. Que yo, pues no era un campo, yo era un campo que no había oído nunca en la carrera. O sea, que yo llegué allí y digo, ah, pues qué campo más interesante, qué cosa más interesante y tal. Pero yo no sabía bien qué era. Entonces, en realidad es una situación experimental, ya lo cuento muy brevemente, una situación experimental en la que si tú sometes a los animales de investigación, bueno, y a las personas también, ¿no? Fíjense en una situación controlada. A la presentación intermitente de reforzadores, nosotros normalmente utilizábamos comida en ratas, o sea, privábamos un poquito de, sometíamos a las ratas en una situación experimental en la cual se les daba la comida en forma de bolita de comida intermitentemente, de acuerdo a programas de reforzamiento intermitente. Y entonces lo que hacíamos era observar que hacían las ratas en los periodos entre reforzamientos. Y entonces resulta que las ratas en los periodos entre reforzamientos hacen muchas cosas. O sea, no solo, si tú les enseñas a presionar la palanca para obtener la comida, pues hacen eso, pero además de eso hacen otras cosas que no les enseñan directamente. Y que las hacen siempre. Entonces, todas las ratas hacen lo mismo. O sea, es un patrón muy establecido. Y entonces, el que nosotros estudiamos más es la bebida. O sea, las ratas en esa situación no tienen sed, pero después de la consumición y la consumición de cada bolita de comida, beben un poco de agua. Beben un poco de agua, beben un poco de agua, de tal manera que si tenéis una sesión experimental, imagínate de media hora, pues acumulan un cierto consumo de agua que además se va incrementando sesión a sesión. Es como una conducta que hacen de manera natural, pero que el propio programa de reforzamiento también incrementa. O sea, no solo incrementa la presión de palanca o lo que le estés entrenando, sino que este es otro tipo de conductas. Bueno, entonces yo hice la test, si veréis por publicación y tal, que hemos trabajado mucho en el fenómeno este de polidipsia inducida por programa, bebida inducida por programa, y también en otras conductas inducidas por programa. Recientemente hemos trabajado bastante en carrera inducida por programa, que también a una rata, en lugar de ponerle agua, le pones una rueda de actividad, pues entre comida y comida corre mucho. Bueno, entonces nosotros ahí, básicamente, después de los años, hemos desarrollado una teoría para explicar esas conductas. Porque, claro, nuestra idea era, esas conductas se explicaban siempre de forma un poco misteriosa. Vamos, misteriosa para un analista de conducta, ¿no? Aunque eran analistas de conducta los que las explicaban, las explicaban, o bien a través de la resolución de un conflicto entre aproximación e evitación, o sea, que, por ejemplo, cuando la rata no sabía si le iba a venir comida o no, porque estaba ahí incierta esperando, pues se dedicaban a hacer conductas de este tipo, que eran un poco parecidas a las que los etólogos en su momento habían descrito como conductas de desplazamiento. O sea, que en una situación de incertidumbre, o sea, o eso, cuando estás esperando la parada del autobús, digamos, la analogía es, ahora, porque existen relojes y te enseñan cuando, pero antes no había relojes, entonces tú no sabías si el autobús había pasado hace poco o hace mucho y no sabías si quedarte ahí esperando o irte, ¿no? Y entonces en esas circunstancias se podían dar conductas de este tipo, como encender su cigarrillo, pasear, dar vueltas, o sea, bueno, entonces, un poco esa es la analogía. Entonces, esa es una teoría que existía que yo creía que era bastante incorrecta y entonces nosotros lo que hemos, más o menos, hemos hecho experimentos y hemos llegado a una propuesta, que no es que sea correcta, es una teoría igual, que estas conductas están siendo reforzadas igual que las explícitamente reforzadas, igual que tú entras a la rata para presionar la palanca y para obtener comida, aunque tú no entrenes explícitamente a la rata para beber o correr o lo que sea, en el interrumpo entre reforzadores, el hecho de que las conductas y los reforzadores ocurren próximos en el tiempo, fortalece la conexión y es una explicación a través de gradientes de demora al reforzador, bueno, en fin, tenemos una cierta teoría. Entonces, esto lo que nos ha llevado, podemos decir, es que si eso es correcto, entonces la variable que controla las conductas inducidas por el programa, la variable fundamental son las variables relacionadas con el reforzamiento y nosotros hemos hecho muchos experimentos donde hemos variado pues la magnitud del reforzador, la demora al reforzador, la frecuencia de reforzamiento, el nivel de hambre de los animales, bueno, variables todas relacionadas con la motivación, llamémoslo así, del reforzador, de incentivo o tal, y más o menos encajan en una explicación en donde el reforzador cumple ese papel de como de fortalecer los patrones de conducta extensos en el intervalo entre reforzadores, no sé si me he explicado, más o menos, bueno. Entonces, una vez que tenemos eso, una vez que tenemos eso, entonces yo escucho este fenómeno de la anoresia por actividad en alguna conferencia, sobre todo de algunos investigadores, un profesor que se llama Bob Vokes, que viene de Australia, es el primero que yo le escucho hablar de este fenómeno. Y entonces el fenómeno de la anoresia basada en actividad es un modelo animal de anorexia por actividad humana, o sea, de anoresia nerviosa humana, porque, vamos a ver, lo que se hacen a las ratas en ese procedimiento es un procedimiento muy sencillo, más sencillo que los que hacemos nosotros en las cajas de acondicionamiento, es un procedimiento muy sencillo en donde tú le das de comer a las ratas una hora al día, les dejas comer una hora al día. Entonces, si tú normalmente a las ratas les dejas comer una hora al día, lo que les pasa a los animales es que reducen su peso un poco y más o menos estabiliza su peso en torno al 85% del peso que tendrían si tuviesen comida ad libitum, o sea, comida libre todo el tiempo. Pero claro, nosotros sabemos que tener comida disponible todo el tiempo no es lo normal, ni en el medio natural, ni en ningún lado. Entonces, este sistema de restringir un poco el acceso a la comida establece un peso que más o menos sería más bien semejante al que tendrían los animales en el medio natural, bueno, lo que tendríamos nosotros hasta que hemos tenido las neveras, ¿no sabes lo que hay que decir? O sea, que la comida no está disponible por rato, sino que uno tenía que ir a cazar, a obtenerla, a buscarla. Bueno, entonces, una rata en esas circunstancias vive mucho más, tiene muchos menos problemas de salud que una rata que tenga comida todo el tiempo, porque se pone obesa, gorda, tiene problemas cardiovasculares. Entonces, bueno, pues tú una rata en esas condiciones de darles de comer una hora al día es más que suficiente para que vivan perfecto y se les alarga la expectativa de vida muchísimo, o sea, en fin, bueno, viven muchísimo más. Bueno, pues si tú a esa situación le añades la posibilidad solamente de que durante las otras 23 horas del día la rata tenga una rueda de actividad donde se ejercitan, pues se produce un fenómeno paradójico y es que las ratas empiezan a correr y a correr y a correr y eventualmente dejan de comer y se mueren. Entonces, ese fenómeno, que es, ya digo, muy sencillo en el laboratorio de demostrar, combina dos cosas, que es dieta y ejercicio. Entonces, se piensa que son las condiciones comunes a los trastornos de alimentación relacionados con la anorexia o con la vigorexia nerviosa, con la anorexia nerviosa o con la vigorexia, con trastornos en los que se combinan esas dos cosas. Una restricción en la ingesta voluntaria, en este caso la rata no es voluntaria, se la ponemos nosotros, y una actividad física excesiva, pues para, en fin, en los humanos dicen que es para quemar calorías o para, yo qué sé, pero bueno, en las ratas tampoco tienen ese propósito, pero también lo hacen. Entonces, ese es el modelo animal de anorexia por actividad. Entonces, yo cuando veo ese modelo, digo, hombre, pues se parece bastante a las conductas inducidas por programa que nosotros estudiamos, porque las conductas inducidas por programa que nosotros estudiamos es, restringimos a los animales de comida, les damos la comida intermitentemente y les dejamos una botella de agua o una rueda de actividad, pero no les pedimos que lo hagan ni nada, pero de suyo los animales lo hacen. Entonces, pensé yo, digo, bueno, igual si nosotros sabemos bien, ya en medio hemos caracterizado bien por qué las ratas beben o corren o hacen actividades en los intervalos entre reforzamientos, en los programas de reforzamiento intermitente, igual este mecanismo es el mismo que está implicado en la carrera excesiva de las ratas en el modelo de anorexia por actividad. Y esa fue la razón por la que nos pusimos a investigar esto, de nuevo por una cuestión teórica y que, bueno, pues estamos recogiendo datos que a veces encajan con este modelo, a veces no, pero bueno, esa es la motivación que nos llevó a investigar este fenómeno. ¿Y qué le dirías al final a toda esta gente que a menudo asevera que las investigaciones como de los animales no son del todo extrapolables al ser humano por su mayor complejidad o este tipo de cuestiones? Hombre, yo creo que eso, en fin, yo les diría que miren la historia de la medicina, ¿no? Que miren la historia de la medicina. Entonces, el tema de la psicología y de la conducta en particular es que para mucha gente es como si fuese una cosa un poco mística, o sea, un poco misteriosa. O sea, que la conducta no es un proceso evolutivo y que la conducta tenga algo que ver. Pero para los que somos psicólogos, vamos, si tenemos una orientación claramente evolucionista, no hay ningún misterio en entender que la conducta y los rasgos mentales y cognitivos o psicológicos, como lo se le quiere llamar, son un producto de la evolución. Y, por tanto, si son producto de la evolución, se sujetan a las mismas leyes que otros productos de la evolución, como pueden ser los rasgos morfológicos o funcionales de otros órganos. O sea, el cerebro es un órgano que ha evolucionado, igual que puede ser el hígado, el corazón o cualquier otro órgano. Y entonces, toda esta mayoría de estas personas no dudarían en que la investigación con animales, yo qué sé, por ejemplo, en GNT, en fármacos para tratar las arritmias cardíacas, pues hay que probarlas en animales porque... Y luego ya, en los pasos, además, en las pasos de investigación, hasta que una... Se ha visto ahora, por ejemplo, con esto de las vacunas, ¿no? O sea, hay unos pasos hasta poder aplicar ese fármaco o ese tratamiento al ser humano, ¿no? Y uno de esos pasos en muchas investigaciones es la experimentación animal. Entonces, parece que en psicología es como si la psicología es como que no es eso, o sea, como que la gente sigue siendo dualista, ¿no? Sigue siendo que la mente va por un lado y el cuerpo por otro. Y claro, ese es un tema que ya viene de hace muchos siglos, ¿no? Y entonces, es difícil cambiar eso y yo creo que de ahí viene el problema. Pero en el momento que tú puedes... O sea, yo creo que la educación tendría que venir en el sentido de explicar que no es un misterio. O sea, bueno, y espero que lo podamos contribuir nosotros y los neurocientíficos a entender que los procesos mentales, los procesos de conducta, son fruto de la evolución y que son mecanismos adaptativos que se han evolucionado para enfrentarse a las situaciones cambiantes del medio y las demandas del medio para resolver problemas. Y entonces, cuando... Si eso se asumiese, entonces yo creo que no habría ningún problema en entender porque hay que investigar cosas como estas con animales. Hombre, con todas las restricciones éticas que hay ahora, porque la investigación animal también hay... Hay que restringir la investigación con animales, no hacer maltrato animal ni mal uso de los animales. Pero asumiendo que se hace bien la investigación con animales, y que el trato es un trato humanitario hacia los animales, etcétera, yo creo que caería por su propio peso. O sea, que... Efectivamente, yo, por ejemplo, con esto de la anoresia, por poner el ejemplo que yo me muevo más, cuando los psicólogos clínicos, incluso los psicólogos clínicos, yo no te digo ya gente que no tiene que ver con psicología, pero incluso los psicólogos clínicos son reacios. Porque existe... Porque existe... Bueno, tú fíjate en la descripción del trastorno de la anorexia que hay en el DSM, si no me equivoco, creo que uno de los rasgos o de los descriptores es distorsión de la imagen corporal. O sea, que uno se ve gordo. No, pero es que, claro, las ratas no se ven gordas. Entonces, claro, esto les lleva a decir no, no, es que no puede ser un buen modelo porque no tiene estos componentes. Y claro, lo que nosotros decimos es decir es que esos componentes no tienen que ver con el trastorno. Esos son componentes culturales que se los metemos después. O sea, que la propia sociedad se los mete después, pero que posiblemente, justo debido a que centramos nuestros esfuerzos terapéuticos en esos componentes, por eso quizá las terapias no son tan eficaces. En lugar de centrarnos en componentes mucho más básicos, evolutivos, que nosotros, por ejemplo, en las ratas pensamos. Nosotros pensamos que el mecanismo básico que hay ahí es que, claro, si tú le pones a una rata en una situación de privación de comida, donde la comida escasea, y le pones la posibilidad de correr, de hacer ejercicio, es que es normal que los animales en la vida natural, para buscar comida, se desplacen. Pero, claro, en la caja de donde viven las ratas no se pueden desplazar, porque es una caja cerrada. Entonces, el único comportamiento que se asemeja al que harían en la vida natural es meterse a la rueda y darle vueltas y vueltas y vueltas. Y por eso a los animales les encanta dar vueltas en las ruedas sin fin. Porque, no porque sea misterioso eso, sino porque, en el fondo, es la conducta natural que harían los animales para buscar comida, que es desplazarse, buscar comida, y, o sea, que no es una conducta artificial para nada, no sé. Entonces, esa sería la... Pero ese salto cuesta. Ese salto cuesta, pero incluso en psicólogos, ya digo en psicólogos, con formación conductual, psicólogos aplicados. Entonces, bueno, pues... Sí. A poco, ¿no? Miremos. Comentabas el papel que juegan al final esos cánones o el papel sociocultural. O sea, te iba a preguntar por ello, pero, bueno, ya lo has explicado un poquito. Y siguiendo... Hombre, es que, por ejemplo, ahí es muy importante, es muy importante, o sea, si nosotros aceptamos el modelo animal, pero en este o en otros trastornos, la depresión, que también hay modelos animales, que sea fin... Bueno, y de hecho, por ejemplo, en la depresión, que es un tema muy interesante, ¿no? En la depresión hay modelos animales de depresión. Claro. Así que, bueno, pues no habrá las construcciones cognitivas, la rata, no se puede hacer... Pero, joder, pero al final, al final un psiquiatra, a una persona que tiene un problema de depresión, le manda un psicofármaco. Y ese psicofármaco, como ha llegado a ser probado, es a través de modelos animales. O sea, los modelos animales de depresión sirven para seleccionar los fármacos que son más eficaces y que luego se utilizan masivamente en la psiquiatría. Nosotros no los utilizamos, los psicólogos no los utilizamos, pero los psiquiatras lo utilizan porque tienen capacidad de recetar fármacos, cosa que nosotros no tenemos. Pero lo que te quiero decir, bueno, o sea, esto es que hay una cierta contradicción, hay porque se están basando en una herramienta terapéutica que está probada en investigación con animales y luego no aceptan el modelo como modelo válido de depresión, el modelo en el que se brasa la propia herramienta terapéutica. Entonces, ahí hay, bueno, ya veo contradicciones que no sé si se resolverán, pero, bueno, y en este caso de la anoresia pues pasa lo mismo. Yo creo que en la mayoría de los trastornos pasa este tipo de desbalance y bueno, y bueno, no sé, no sé si con eso te queda claro. Sí, sí, sí.